Están acompañando en esta movilización. Este viernes 16 de febrero se realizó la marcha pacífica en contra de la modificatoria de la ley número 29783, Ley Forestal y Fauna Silvestre. La movilización fue convocada por la Comisión Ambiental Regional. La concentración se realizó a la altura del campo Chacarita-Versalles. Luego marcharon por las diferentes calles de nuestra ciudad con destino a la Plaza Mayor. Con pancartas en mano, gigantografías y arengas, trabajadores de las diferentes instituciones públicas, empresas privadas, caminaron para levantar la voz en favor de la conservación de nuestros bosques. La modificatoria de la ley ha generado un amplio debate. Son múltiples los pronunciamientos que se han emitido por parte de investigadores, expertos y líderes de diversas tendencias. Gracias por participar, gracias por ese desprendimiento. Siempre he escuchado, ¿dónde están las autoridades? ¿Dónde están los regidores, los consejeros? Acá están. Y cuando le decimos al pueblo, vengan, participen, ¿dónde están? Hoy día he recibido muchas llamadas diciendo que van a participar. Parece que la hamaca se ha pegado. Sin embargo, hay que seguir luchando. Esto recién empieza. Esto recién inicia. Mañana va a ser nacional y de repente hasta internacional. Pero la selva no solamente es de nosotros, es también del Perú y el mundo. Pero somos nosotros los responsables de cuidar esta hermosa, bella tierra. Veinte vuelos diarios, me dicen. No vienen a verme, porque soy feo. Vienen a ver la selva. Vienen a ver la Amazonía. Vienen a ver nuestra hermosa cordillera escalera. Y por qué no decirlo, vienen a ver nuestro hermoso clima. Necesitamos seguir cuidando y protegiendo. Les agradezco mucho por esa valentía de venir, por esas ganas y ese ejemplo de dar a nuestros hijos. Los presentes también lamentaron la muerte del Apu Quinto Inuma Alvarado, quien fue uno de los protectores de los bosques para que no sean talados. Sin embargo, el Congreso de la República modifica la ley que perjudica nuestro medio ambiente.